1, 1, 2, ay La cadena le brilló en lo oscuro Vuela pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el de C.O.C.L. Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorlac Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo culo Tiene florexista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es elらloco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el sako Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque el pasar no vale Mmm rumors La nota del Wall Street subió Mmm rumors Y ahora después de esto quiere intimar Mmm, ya está imaginándome en paz Mmm, 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 mmm Se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Chulo, chulo, chulo Ay